Le pido que en este momento me acompañe a Perú. Carmen Alvarado en el lugar tiene una voz autorizada. ¿De quién se trata y cuál es el tema? Carmen Alvarado contigo. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas noches. Cuando se trata de política peruana, muchas veces tenemos que consultarle a un buen abogado penalista para que nos pueda explicar lo que está pasando y qué interpretación le damos. Ha sido un día netamente judicial. Hemos tenido el caso de Nicanor Boluarte, también hemos tenido el caso de Fray Baje Castillo, y también merece una opinión lo que está pasando con Alberto Fujimori, porque hoy se ratificó en la mesa directiva esta pensión vitalicia. Voy a presentar a mi invitado, Benji Espinosa para toda América Latina a través de las pantallas DirecTV. Un placer tenerlo abogado. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Voy a empezar con Nicanor Boluarte, porque la audiencia terminó hace un par de horas. De hecho, se ha reprogramado para el 21 de agosto. Se solicitaba 36 meses de prisión preventiva por el caso Los Guayquis en la sombra. Y el argumento del abogado ha sido de que le llegó 30 mil folios. Y que no puede revisar esos 30 mil folios por ese motivo, ha pedido una reprogramación. Pero mi pregunta es, ¿usted cómo valora este caso? Porque sin lugar a dudas entra un factor determinante. Víctor Torres, amigo de infancia de Dina Boluarte y también de Nicanor Boluarte, que está diciendo que sabe muy bien de algunos favores que habría hecho Nicanor sobre algunos personajes. Incluso también comentó sobre el IPD, el caso de sus prefectos y prefectos, y este partido político que también quiere liderar Nicanor. Su perspectiva. A mí me parece que hay dos planos de análisis. El primero, que yo creo que hay suficientes elementos de convicción para que esta investigación se mantenga, y mi pronóstico es que va a llegar a juicio. Y el segundo plano es si es que la prisión se merece o no, si se justifica o no. Y dadas las circunstancias del caso en particular, no se justifica. Ojo, ya hay un pronunciamiento de sala en segunda instancia que revocó la detención de primera instancia porque consideró que no existía peligro procesal. Es decir, peligro de los investigados de que en libertad vayan a fugar o peligro de que en libertad vayan a perturbarla, puede esconderla, manipularla o afectarla. ¿Correcto? Entonces, si eso ya se ha establecido a nivel de sala en segunda instancia y lo que resuelva el juez Carguancho, finalmente, sea por una parte o por la otra, va a terminar viéndolo también la misma sala, entonces a mí me parece la crónica de una prisión preventiva rechazada. A mí me parece que hay un criterio ahí ya tomado, hay un criterio definido, de manera que yo auguro que lo que va a pasar es que la investigación prosiga, pero con ello es en libertad. Yo creo que la prisión va a ser rechazada. Claro, pero solamente voy a terminar este caso porque tenemos muchas cosas que hablar. El tema de Víctor Torres, digamos que en las últimas horas me parece que puede complejizar mucho más el tema, teniendo en cuenta todos los detalles, la cercanía y lo que también estaría colaborando con la justicia. Sí, porque nos coloca un escenario, ojo, muy grave, en donde habría un poder en la sombra. Y la actuación del hermano de la presidenta, digamos, tras bambalinas, detrás del escenario o debajo de la cortina, en donde estarían moviendo sus hilos para poder formar un partido que va a tener seguramente a Dinas Boluarte, bueno, si es que cambian las reglas y si no al propio Nicanor Boluarte. No, peor aún, con tráfico de influencias de comenzar a colocar personajes o allegados en, digamos, cargos estratégicos, ¿no? Eso es lo grave, porque además se están utilizando los recursos públicos del Estado, los fondos de todos los peruanos, para poder, digamos, trabajar o diseñar sobre intereses muy particulares de ellos. Si quieren hacerlo, ellos tienen derecho a la participación política, pero que la van con su plata, no con la plata de los peruanos. Por eso creo que es un caso grave, pero insisto, que sea grave no justifica la prisión. Muy bien, ahora yo le quiero preguntar sobre el caso de Fray Vázquez Castillo. Hace algunos instantes dimos esa noticia de que va a quedar en libertad, va a afrontar a la justicia en libertad por el caso Tarata. Podríamos decir que es uno de los casos más emblemáticos por corrupción que acarrea no solamente Fray Vázquez Castillo, que es el sobrino de Pedro Castillo Terrones. Y a propósito también que usted fue exabogado de Pedro Castillo Terrones, lo dejó de ser, ya no tiene ningún tipo de vínculo. Pero me gustaría saber su apreciación sobre lo que significa este caso y por qué es tan contundente también para el Ministerio Público. ¿Estaría tras las cuerdas el sobrino del exmandatario? Hay dos escenarios, que él se sabe culpable y dice no tengo forma de defenderme, mejor renuncio a mi presunción de inocencia, renuncio a mi derecho a guardar silencio, renuncio a mi derecho de defensa y lo que hago es acepto la responsabilidad e ingreso a un proceso de colaboración eficaz. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que se dejó vencer por la presión, por la aflicción que se pone a estar tras las rejas, privado de su libertad, sin ver a la familia, sin trabajar. Y entonces dice, ¿sabes qué? Yo mejor ingreso al proceso de colaboración eficaz. Vamos a ver si digo la verdad o no, pero finalmente me libero por mientras de las rejas. Claro, entonces la interpretación que usted está dando es que esta liberación que se ha tenido por parte de Freves Castillo, que está colaborando ya con la justicia y que tendría que dar también detalles sobre la participación de su propio tío. Sí, es mi impresión, pero basada en datos objetivos. Primer dato, a él se le ordena una prisión de 24 meses. Segundo dato, estuvo casi todo este tiempo resistiendo la detención. Tercer dato, se entrega. A él no lo capturan, a él se entrega. Hubo hecho una coordinación con la policía y la fiscalía. Y cuarto dato, saltante. Pasado muy poco tiempo, semanas, unos pocos meses, no ha cumplido los 24 meses y ya está saliendo. Una persona así sale solo porque está colaborando. Perfecto. Quedó clarísima su perspectiva en este caso. Por último, Alberto Fujimori, como podrás ver, Andy, tenemos muchos temas y que parecen una reflexión también penal. Porque, ¿qué está pasando con Alberto Fujimori? Hoy la mesa directiva iba a comenzar a votar y ver o revaluar esta pensión vitalicia de 15.600 soles, aproximadamente 4.000 dólares para nuestro auditorio internacional. Y lo que muchos decían era que le corresponde y otros no. Según su perspectiva, ¿le corresponde a Alberto Fujimori recibir esa pensión vitalicia que por ley, por gracia, hay que decirlo, por gracia le corresponde a exmandatarios? Porque estamos hablando de alguien que le dieron un indulto, Pedro Pablo Kochiski, ¿no? Recordemos, y que luego el Tribunal Constitucional lo ratificó. Pero no es inocente de sus delitos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hay que ser absolutamente claros. La mesa directiva del Congreso ha violado de manera grosera, evidente y arbitraria la ley que se dio en el mismo tiempo de Fujimori. ¿Qué es lo que establece la ley? Artículo 1, dice que se concede la pensión vitalicia para los expresidentes. Artículo 2, se suspende la pensión cuando el presidente afronta una acusación constitucional. Fujimori afrontó no una, varias acusaciones, que lo llevaron finalmente a ser condenado. Si bien el expresidente Kuchinsky lo indultó, el indulto solo borra la pena, no el delito. Fujimori es delincuente, Fujimori es culpable, Fujimori es condenado. Y como mereció un juicio, una acusación constitucional, según la propia ley que firmó un presidente del Congreso en el tiempo de Fujimori, que era Yoshiyama, un ministro del gabinete fujimorista, son las ironías del destino, su propia narma, que se dio en su gobierno, es la que le impide poder gozar de la pensión vitalicia. Es muy clara la ley. Y hay un principio en el derecho, un adagio muy común que dice que allí donde la ley manda, nadie interpreta. Bueno, y las interpretaciones están llegando por parte del abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, que señala que esta acusación constitucional no es vigente. Pero, claro, pero ahí incluso varios abogados penalistas también se han alineado a eso. Entonces, por eso, para ellos, habría una interpretación de dos líneas. Pero, claro, posturas también como la de usted, eso están ligados también a la normativa. Lo que pasa es que me parece que hay una incorrección en el modo de ver la norma. Dicen, según esa lectura, yo debo entender que solo una acusación constitucional vigente impide que un expresidente pueda, digamos, seguir cobrando o no cobrando la pensión vitalicia. Pero eso no es así, pues. ¿Para qué sirve la acusación constitucional? Para que el Congreso le abra paso a la investigación por parte de la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema pueda sentenciar. La Fiscalía de la Nación lo investigó, de hecho, lo acusó el fiscal Peláez Bardales y lo sentenció a una sala penal especial que lo apreció el doctor César San Martín. Entonces, ¿cómo va a haber acusación constitucional vigente si la acusación es simplemente un paso para el juicio? Fujimori fue juzgado, en su momento acusado constitucionalmente y luego condenado. Y el indulto, insisto, no cambia nada. Solo borra la pena. Fujimori está libre por el indulto. Pero culpable es. Y ese sello de culpabilidad no se lo quita nadie. Bueno, y con eso termino. Entonces, el área legal o administrativa del Parlamento Nacional ha cometido un error garrafal y ha sido avalado por la mesa directiva hoy. Yo creo que es delito. Podríamos estar hablando de abuso de autoridad, que es un acto arbitrario, que es un acto contra la ley que causa perjuicio. Y además es un concurso con peculado, porque se están aprovechando, apropiando de recursos públicos a favor de otro que es el expresidente Fujimori. De manera que hay que mirar las cosas con cuidado. Yo creo que son pasibles de ser denunciados por ambos delitos. Yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros a Benji Espinosa, abogado penalista, aquí reconocido en el territorio nacional. Andy, yo vuelvo contigo en Estudios. Carmen Alvarado, gracias por esta conversación y permitirnos tener muy clara la perspectiva peruana. Tengan ambos una buena noche.